El que creía ser descendiente del cómico se posicionó en la guerra mediática, como la mayoría sabe, la guerra mediática entre María Teresa Campos y Bigote Arroset no cesa en la palestra de los medios de comunicación ni en la vida personal de ambos personajes públicos, pues son muchos los nombres que se suman con el correr del tiempo y se posicionan a favor o en contra de estos. Tal es el caso de Alexis Ledgaard, el que creía ser descendiente del actor argentino-chileno, que de momento arremete contra su madre y contra el cómico mientras defiende de cierta forma a la longeva periodista. OMG. En una reciente entrevista que brindó el joven para la revista Pronto, este explicó que no cree la versión que dio Edmundo a Isabel Rávago sobre su ruptura con la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego. Vaya sorpresa. Ha chupado todo lo que pudo de ella, no le interesaba nada más. Es un mentiroso, no me creo lo que está contando sobre Teresa en Secret Story. Tras estas palabras, el hijo de Annette Ledgaard reconoció al medio citado que está asombrado con las declaraciones que realizó el humorista de 71 años en dicha programación y se posicionó abiertamente del lado de la presentadora de televisión. ¿Cómo puede decir que rompió con ella varias veces y que se reconcilió porque le daba pena a saber por qué volvió a su lado? Lo cierto es que el muchacho aprovechó bien el espacio para confesar que Edmundo a Roset von Lose me estafó emocionalmente, me hizo las mil y una, dijo. Asimismo, agradece no ser hijo biológico del nacido en Buenos Aires, Argentina. Sinceramente, me alegro mucho de que las pruebas de ADN demostraran que no es mi padre. Y te cuento más. Pocos días antes de que se conocieran los resultados, mi madre me confesó que Edmundo no era mi padre. De esta manera, Alexis Ledgaard hizo especial hincapié en su historia de vida y en cómo su progenitora le terminó desvelando el secreto que guardó por tanto tiempo. En efecto, asegura que no le perdona el hecho de que no le revelara quién es su verdadero progenitor. Ni yo, ni el resto de la familia hemos conseguido que lo cuente y hemos dejado de hablar a mi madre por cómo se ha comportado en este asunto, manifestó.